Para el ciclo de Ana María Mayol, leyendo poesía en casa, voy a leerles por una ruta sin carteles. Ahora estoy abajo. Siempre después de arriba viene lápida. Por la línea de riesgo se filtra un cuerpo extraño y genero catástrofe en cadena como una falla de mercado. Ahora estoy puestísima. Hay signos en el aire. Una descarga eléctrica detrás del picaporte. Una moto que frena. Ahora estoy jodida. No sé si llegue hasta la noche. Tengo dos pesos arrugados, algunas galletitas, un poema barato. No sé si llegue a fin de mes. Ahora estoy furiosa. Se me acaba la tinta. No hay máquina que aguante. Yo viajo sin dormir por una ruta sin carteles. Hace ya mucho tiempo que no encuentro repuestos en ninguna parada. Gracias. Gracias. Gracias.